Dulce María recibió críticas en Twitter tras compartir un polémico mensaje en el que externaba su apoyo a la selección de Brasil. Foto tomada de web Dulce María recibió críticas en Twitter tras publicar que su apoyo era para Brasil y no para la selección de México. Las declaraciones de la cantante generaron descontento entre sus seguidores. De acuerdo con Publimetro, antes de iniciar el partido de México contra Brasil, durante el Mundial de Rusia, Dulce María lanzó un tuit en el que confesó que en esta ocasión apoyaría a Brasil, lo cual generó polémica, pues que Crin, que hoy le voy a Brasil. La cantante publicó otro tuit en el que aseguró que tenía una buena razón para apoyar a Brasil. Es porque dicen que a los que yo le voy pierden, Dulce María, arroba Dulce María, 2 de julio de 2018. Sin embargo, ni con la buena suerte de Dulce María la selección mexicana pudo ganarle la brasileña. Le iba dando buena suerte, Dulce María, arroba Dulce María, 2 de julio de 2018. 18 nanolitros.